MISIÓN LIBERADORA DE JESÚS Que sea el que nos haga conocer así como en profundidad de que quisiera liberarnos Jesús hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Y pues sí, la verdad es que el nombre de Jesús que queremos llevar hasta los confines de la tierra, es ese nombre de Jesús en el que Él realiza aquella misión que el ángel le dijo a San José y a la Virgen. Un nombre es Jesús. Él quiere salvarnos. Pero a veces esa palabra salvar, como que nosotros la referimos al final de nuestra vida. Y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas de las que Jesús nos va liberando a lo largo de esta vida que nos regaló. Él quiere salvar al hombre integral y lo hizo a través de sus palabras y a través de las obras que realizó. Entonces, quisiera hoy retomar el texto que habíamos visto como punto de partida de la misión liberadora de Jesús, que está en el profeta Isaías, en el capítulo 61, donde habla de este profeta que ha sido ungido con el Espíritu de Dios y que ha recibido una misión que es una buena noticia. De verdad, ojalá Dios obre mucho nuestro corazón y nos enseñe a anunciarlo como una buena noticia. Anunciar que el reino de Dios en la vida de las personas es la mejor noticia que puede haber. Y ese reino de Dios se manifiesta liberándonos de diversas situaciones. Liberándonos de la tristeza, liberándonos de la angustia, en ocasiones liberándonos de la muerte. Quién sabe cuántas veces Dios habrá intervenido en nuestra vida para librarnos de algún peligro. Porque además que en esa cualidad, Él es muy discreto. Entonces, vamos a retomar este tema de la misión liberadora de Jesús leyendo el texto de Isaías 61, del versículo 1 al 3, pero al mismo tiempo que vamos a ir leyendo pequeñas estrofas de este texto, vamos a ir viendo palabras del Evangelio o signos que Jesús hizo en el Evangelio que confirmen que Él implantó el reinado de Dios a través de estas acciones liberadoras. Y que la gente decía, esto solamente lo podía hacer Dios, esto solo lo puede hacer Dios. ¿Qué misterio hay en este hombre, Jesús de Nazaret? Recordemos que ellos no saben todavía que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros aquí estamos tomando como una probadita de lo que Dios quiere revelarnos, de quién es Jesús. Si alguien está más interesado, pueden siempre acudir al instituto y pedir informes y estudiar en más profundidad. Y poco a poco vamos ampliando nuestra noción sobre quién es Jesús y les garantizo que eso se convierte en una buena noticia en nuestra vida. De manera que vamos a retomar el texto de Isaías 61, lo vamos a relacionar con textos de los Evangelios de palabras y obras de Jesús para ir viendo cómo Jesús no solo vino y dijo, vengo a traer el reino de Dios, sino se notaba, había signos sensibles de la presencia del reino de Dios a través de acciones liberadoras que Jesús iba haciendo. Entonces, vamos a Isaías 61 y vamos a tomar primero el texto de El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque el ministerio público de Jesús empezó con ese momento, ese momento en el que él fue ungido con el Espíritu Santo, en el que él tuvo esa fuerte experiencia del Padre que le decía, tú eres mi hijo amado, tú eres mi siervo en el que me complazco, tú eres el que va a llevar la buena noticia al mundo, por eso te lleno de mi Espíritu Santo. Acuérdense que la vida de Jesús no son relatos aislados, como podemos nosotros a veces considerar en los Evangelios, textos aislados, como que una cosa no tiene que ver con la otra. No, es todo un ministerio público de Jesús que arranca en el Jordán, pero va en un proceso. Y yo quisiera que pudiéramos ligarlo, no decir, un día fue su bautismo, punto. Otro día las tentaciones, punto. Otro día anuncia el reino de Dios, no. Sino que una cosa va ligada con la otra. Pero el punto de partida fue su bautismo en el Jordán, ese momento en el que él es ungido con el Espíritu Santo que teníamos en el texto de Isaías. Y una vez que ha sido ungido con el Espíritu Santo, Jesús se va al desierto, tiene aquel momento de reflexión a la luz de Dios, de decir, Padre, ¿cómo quieres que yo realice esta misión que me estás encomendando? ¿Cómo voy a implantar el reinado de Dios? ¿Cómo quieres tú que lo haga? Lléname de tu fuerza, dame luz, Espíritu Santo, para poder hacer esto que Dios me pide? Y luego, luego, regresa a Galilea para empezar su ministerio público. Y habíamos estudiado que lo primero que hizo fue vengo a anunciar una buena noticia. El reino de Dios ha llegado. Y hablamos largamente sobre aquella noción del reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios ha llegado? Quiere decir Dios se está haciendo presente con todo su poder, con toda su acción salvífica, con toda su misericordia, con todo lo que nos quiere dar para que nosotros podamos ser felices. Pero ahorita, no nada más esperar a ser felices en la eternidad, sino poder vivir una vida plenamente humana y feliz desde este momento, desde nuestra vida terrena. Y una vez que anunció esa llegada del reino de Dios, entonces Jesús empieza a realizar acciones liberadoras. Fíjense cómo fue todo un proceso. Y hoy vamos a contemplar esas acciones liberadoras que a las personas que la veían decían, esto es signo de que Dios está en medio de nosotros. Esto es signo de que verdaderamente el reino de Dios, con toda su justicia, con toda su equidad, con toda su paz, está llegando a nosotros. Entonces vamos a empezar con el capítulo 61 del profeta Isaías, en el versículo 1 que dice, El Espíritu del Señor me acompaña. La palabra es muy linda. El Espíritu del Señor me acompaña. No dice, el Espíritu de Dios se me impuso, me llenó a la fuerza. Me acompaña. Paráclito. Es alguien enviado por Dios para estar a tu lado. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor me acompaña porque me ha ungido, ya ve. Y me ha ungido, si nosotros lo pensáramos en hebreo, la unción en hebreo se dice mashach. Y esa es la raíz de la palabra mashach, mesías. Entonces, ungir es como un rito religioso con el cual yo pongo un poquito de óleo sagrado sobre la cabeza de una persona y esa unción hace las veces como de una consagración. Es decir, como Dios está dando su aval para que esta persona sea, en el caso del Mesías, rey, su lugar teniente en la tierra. Entonces, quiero leer algunos textos para que nosotros veamos cómo ser ungido, ser Mesías, ser considerado rey, Mesías, rey ungido, implicaba quedar lleno también del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que le pasó a Jesús en el Jordán. Entonces, vamos primero al primer libro de Samuel, por favor, en el capítulo 16. Cuando Dios habla con Samuel y le dice, por favor, vas a ungir, rey de Israel, a David. Y Samuel va a Belén, a donde vive Gesé, el padre de David. Pasan todos los hijos de Gesé. Samuel los ve y dice, no, 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 este no es, este no es, no, no tienes otro. Y Gesé dice, sí, el más chiquito, el que está cuidando el rebaño, el pastor. Pues tráelo. Y cuando lo ve llegar, dice Samuel, en el capítulo 16, de primera de Samuel, voy a leer el versículo 12, dice, mandó pues que lo trajeran, era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia, y dijo, ya ve, y oigan las palabras, levántate y úngelo, úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus ser humanos. Y aquí lo que nos interesa. Y a partir de entonces, vino sobre David, que acaba de ser ungido, el espíritu de Yahvé. El signo sensible es el óleo sagrado, pero es un signo sensible de una realidad más profunda, el espíritu de Yahvé, que ha venido sobre el rey David. También podemos ver, el primer libro de los reyes, en el capítulo 1, cuando va a ser la unción de Salomón, el hijo de David. Primer libro de los reyes, capítulo 1, vamos a leer, voy a leer desde el versículo 32. 1.32 El rey David ordenó que llamasen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahías, hijo de Juadá. Entraron a presencia del rey, quien les dijo, tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, y bajadlo a Guijón. Y ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán, rey de Israel. Y en el versículo 37, que Yahvé esté con Salomón, como lo estuvo con el rey mi señor. O sea, esta unción es signo de que Dios está acompañando a este personaje, porque está siendo lleno de su espíritu. Y luego, esta unción también, aparte de darle el aval como su lugar teniente, era muy acostumbrado en la antigüedad que el rey era considerado como un hijo, con h minúscula de Dios. Vamos a leer el texto que ya hemos leído de 2 Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 14, cuando Dios le dice a David, vas a tener un descendiente, siempre va a haber un descendiente tuyo en el trono de Jerusalén, dice el versículo 14, 2 Samuel 7, 14, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. O sea, este ungido, este Mesías, será para mí como un hijo, con h minúscula. No estamos hablando ahorita de la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino de un ungido, un Mesías, un hijo, todo con minúsculas. Ya vendrá el Nuevo Testamento, y ya diremos eso de Jesús. Pero por el momento, esto era el ungido. Y luego también, quiero recordar el Salmo 2, en el capítulo, en el versículo 7, para que veamos cómo Dios trata al Mesías como un hijo especial. Capítulo 2, versículo 7, habla el Mesías, y dice, haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, tú eres mi hijo. Entonces, cuando Jesús dice, en el texto de Isaías, el Espíritu del Señor me acompaña, porque me ha ungido Yahvé, está dando como, acreditando su misión. Vengo de parte de Dios, yo soy el ungido de Dios, Él está conmigo, y Él me ha enviado a qué. Voy al capítulo 61 de Isaías, en la segunda parte del primer versículo, y dice, me ha enviado, yo no vengo por mi cuenta, yo he sido enviado por Dios, a anunciar la buena nueva a los pobres, a anunciarles una buena noticia, a evangelizar, es lo mismo, a los pobres. Si nosotros nos vamos a la vida de Jesús, vemos que Él anunció una buena noticia. Retomemos nuestro texto de la clase anterior, bueno, unas clases anteriores, del capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 14, cuando Jesús regresó a Nazaret, cumplió con esto que Dios le decía al profeta en Isaías 61. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, evangelizaba, proclamaba la buena nueva de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en esa buena nueva. Este reino de Dios esperado, era un tiempo de alegría, de justicia, de equidad, de verdad, y Jesús empieza a tratar a toda la gente con misericordia, ya sean hombres, niños, mujeres, prostitutas, mujeres buenas, hombres pecadores, publicanos, fariseos, Él trata con la misma misericordia a todos. Vamos a ver el texto de Lucas 9, para que veamos cómo Jesús se acerca a saqueo, cómo Jesús no mira a saqueo con la etiqueta humana de publicano, que tiene, sino cómo lo contempla con misericordia. Evangelio de San Lucas, perdón, capítulo 19, versículo 1 al 9. Entró en Jericó, e iba cruzando la ciudad, y había ahí un hombre llamado saqueo, que era jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo, y se subió a un sicómoro, para verle, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo, saqueo, baja pronto. Saqueo no le levantó la mano, Jesús lo miró. Tantas veces en la Biblia que aparece esta palabra, yo pasé junto a ti y te vi. Ahora Jesús levanta la vista, ve a saqueo, y lo llama por su nombre, y le dice saqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede en tu casa. Se apresuró a bajar, y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Y es que en realidad, Jesús viene y se hospeda en casa de un pecador, cada vez que nosotros comulgamos. Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devolveré cuatro veces más. Ha cambiado totalmente la vida de saqueo, por ese encuentro con Jesús, que no lo miró con etiquetas mundanas, sino que lo miró y lo llamó por su nombre. Y ese contacto con Jesús, eso fue lo que hizo el cambio de saqueo. Y por eso el texto va a acabar diciéndole, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Jesús levantó su mirada, Jesús lo vio, lo llamó por su nombre, le pidió hospedaje, saqueo fue dócil a la acción del Espíritu, recibe a Jesús en su casa, y viene la conversión. El reino de Dios ha quedado implantado en saqueo. Y por eso Jesús termina y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar, porque estaba perdido. Él viene a anunciar una buena noticia. Estás perdido, estás mal, tienes problemas, te traigo una buena noticia. El reino de Dios viene a ti. Esa es una preciosa aplicación de la estrofa de 61, 1 de Isaías. Luego dice que Jesús vino, me regreso a Isaías 61, y dice, vengo a vendar los corazones rotos. Y la gente diría, cuando Jesús dijo, esta palabra se ha cumplido hoy, la gente dice, eso lo hace Dios. ¿Y usted cómo sabe? Ah, porque yo conozco el Antiguo Testamento. Ellos dicen, yo conozco los Salmos. Y vamos a ver el Salmo 147, cómo en los Salmos, el que venda los corazones rotos es Yahvé. Y ahora Jesús se está presentando como alguien que viene enviado por Dios a hacer esa misma misión que Dios hacía. Salmo 147, voy a leer desde el versículo 1. Aleluya, alabad a Yahvé que es bueno, canten a nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel, y ahora sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. ¿En qué momento del ministerio público de Jesús podemos ver que Jesús se presenta como esta persona que viene a sanar los corazones rotos, a quitar las cargas que traemos encima y poder realizar esa misión liberadora que anuncia la llegada del reino de Dios en nosotros? Vamos al Evangelio de San Mateo, uno de mis textos favoritos, en el capítulo 11, en el versículo, vamos a ver, el versículo 28. Casualmente, en México, este fue el Evangelio del domingo. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Vimos en un mundo que se dedica a aplastarnos, a sobrecargarnos de presiones, de dioses, de exigencias, de trabajo, y Jesús dice, vengan a mí, yo traigo una misión, yo vengo a sanar y a vendar todas esas heridas que tanta presión van causando en la persona. Vengan a mí, y yo les proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas. En el fondo, todos debemos de reconocer que tenemos el corazón herido, que tenemos fracturas que o nos han causado otros o nuestras actitudes han causado, pero que hay alguien que las quiere sanar. Hay alguien que quiere que yo le entregue todo eso y quiere darle descanso a mi alma. Y termina, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Me regreso al capítulo 61, que dice, en el versículo 2, en Isaías. Acuérdense de tener siempre como punto de referencia el texto de Isaías 61. ¿A qué más envió Dios al profeta? ¿A pregonar un año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios? Ah, perdón. Vamos a terminar el versículo 1 primero. También vino a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. No está hablando de va a ir a las cárceles y va a sacar a los que están presos, porque sí, la esclavitud en una cárcel es terrible, esos campos de concentración que acababan con la vida de las personas. Pero es peor la esclavitud del pecado y es peor la esclavitud que nos da aquel que es el causante del pecado, que es Satanás. Para esto me gustaría que fuéramos a ver el texto de Lucas 8, donde Jesús cambia la vida de María Magdalena. Capítulo 8 de San Lucas, versículo 1 al 3. Jesús libera a María Magdalena de la peor cautividad que hay, que es caer en las redes de Satanás. Y dice, capítulo 8, recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. ¿Y qué era lo primero que hacía la llegada del reino de Dios cuando es aceptada? Echa fuera el reinado de Satanás. Y eso pasó en María. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Siete es un número que quiere decir plenitud. Y si María Magdalena fue liberada de siete demonios, el evangelista nos quiere decir es, María fue súper liberada por Jesús. María pasó de ser nada a ser una persona libre. Y es que Jesús viene con esa misión, liberar a los cautivos, a los que están oprimidos, ya sea del pecado, ya sea del demonio. Las palabras que dice Jesús en la última cena, dice, esta es mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Cada vez que yo recibo esa sangre de Jesús, soy liberado de mis pecados en virtud del sacrificio expiatorio de Jesús, en virtud de esa sangre que dice Pedro es una preciosa sangre, preciosa porque no tiene valor, es invaluable, es lo máximo. Y esa me lavó de mis pecados. Entonces, ese versículo de pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad es para mí y se realiza en mí cada vez que yo como. Y ahora sí, versículo 2, a pregonar un año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, a proclamar la misericordia de Dios. En el Evangelio de San Lucas, Jesús nos dice en el capítulo 6, sean misericordios, misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y hay que entender bien la misericordia porque a veces podemos pensar que la misericordia es como tenerle lástima a alguien o querer hacerle una caridad. Misericordia es ponerme en el lugar del otro y padecer con el otro lo que el otro está padeciendo. Si el otro está triste, estoy triste con él. Si el otro está contento, estoy contento con él. Me hago uno con el otro. Y a mí siempre me gusta mucho pensar que la expresión más fuerte de la misericordia de Dios y de lo que significa la misericordia es la encarnación del verbo. Porque cuando el Hijo de Dios toma naturaleza humana, nos hace misericordia porque se hace uno con nosotros toma toda la naturaleza humana con sus debilidades, con sus cansancios, con sus inquietudes, con su espiritualidad, toma la naturaleza humana haciéndose uno de nosotros. Quisiera leerles un texto precioso de San Pablo en la Epístola a los Filipenses en el capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 5 porque Jesús vivió esta misericordia se hizo uno con nosotros como estaba dicho del profeta de Isaías. Dice San Pablo Filipenses 2 versículo 5 Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo el cual siendo de condición divina no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como un hombre se anonadó a sí mismo se hizo nada haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesús en la cruz es la realización de esa misericordia de Dios para con nosotros es esa proclamación en acto de que como decía Isaías a pregonar un año de gracia de Yahvé un día de venganza de nuestro Dios y luego para consolar a todos los que lloran ¿qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados pero hay algo interesantísimo en el antiguo en el antiguo testamento el consolador es Dios si yo escucho voy a ser consolado el que me va a consolar es Dios miren vamos a ver ahorita que estamos en Isaías el capítulo 66 en el versículo 13 ¿quién es el que consuela? Dios él es la fuente de nuestro consuelo esa es parte de la misión liberadora de Jesús darnos consuelo dice Isaías 66 13 como uno a quien su madre consuela así yo os consolaré y en Jerusalén seréis consolados y cuando lo experimentéis se alegrará vuestro corazón Dios quiere alegrarnos con su consuelo también en los salmos encontramos esa enseñanza vamos al salmo 94 salmo 94 versículos 18 al 19 dice así cuando digo vacila mi pie tu amor señor me sostiene en el colmo de mis preocupaciones interiores tus consuelos me confortan por dentro y San Pablo en la segunda carta a los corintios por favor leamos este texto y cuenten cuantas veces San Pablo nos invita a ver a Dios como el Dios de toda consolación segunda epístola a los corintios capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo igualmente abundan nuestro consuelo por medio de Cristo si somos atribulados los somos para consuelo y salvación vuestra si somos consolados los somos para vuestro consuelo que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos el Dios del Antiguo Testamento Jesús el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de consuelo y la Biblia termina en el Apocalipsis y les doy una revelación cita es mi texto favorito de la Biblia Apocalipsis 21.4 es la realización plena de esa gracia y de esa consolación de Dios Apocalipsis 21.4 dice voy a leer desde el versículo 3 oí una voz potente que decía desde el trono esta el cielo es la morada de Dios que compartirá con los hombres pondrá su morada entre ellos ellos serán su pueblo y él Dios con ellos será su Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y fíjense como aquí llega como al culme la misión liberadora enjugará las lágrimas de sus ojos ya no habrá muerte ni llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado ya vamos a terminar con una oración que tienen en su libro en la página 70 que hacemos a partir del salmo 103 versículos 3 y luego del 11 al 14 dice el salmo él perdona todas tus culpas y cura tus dolencias como se alzan los cielos por encima de la tierra así de grande su amor para quienes le temen tan lejos como está el oriente del ocaso aleja él de nosotros nuestras rebeldías como la ternura de un padre con sus hijos así de tierno es el señor para quienes le temen porque él sabe de que estamos plasmados y se acuerda de que somos todos somos todos damos gracias a Dios lo bendecimos y lo alabamos y le pedimos que instaure su reino de nosotros y que nos libere de todo lo que él quiera liberar gracias a Dios